Les quiero decir algo, porque las venía escuchando. Hoy me voy a dedicar, ahora cuando termine este móvil, a hacer comentarios positivos de todas. Desde mi cuenta, porque tengo una sola, no podría tener dos, porque haría cualquiera. Ya lo has hecho conmigo, soy lo máximo. Porque la gente, para qué... Es muy cráneo. Claro, para qué escribís algo malo, pero mordete la lengua, mordete la lengua. Es verdad. Señora, señor. Se resenviento, envidia. Ponga cosas lindas. Claro, si no tenés nada lindo para decir, no digas nada. No digas nada. No digas nada. Ahora les voy a poner corazones a todas, en el posteo de Desayunas Informales. Arroba Desayunas Informales 12, pongan cosas lindas. Cosas lindas, ahí va. Y si no, morda la lengua, señor. Bueno, les voy a contar... Claro, claro, vaya, corra, tome aire y descargue por otro lado. Les voy a contar dónde estoy, tengo una nota que me encanta y seguramente a ustedes también les va a gustar. Estoy en Animales Sin Hogar, la fundación. Voy a saludar a Juan. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayuno. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Bueno, contanos un poquito. Ya hay mucha gente que lo sigue y conoce el trabajo hermoso que ustedes hacen, pero para los que todavía no tienen el gusto, ¿a qué se dedican? Y bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a salvar vidas. O sea, nada, somos una organización que hace 20 años que trabaja rescatando diferentes tipos de animales. O sea, perros, gatos, eso fue al principio, pero con el correr del tiempo empezaron a ser otras especies. Entonces, caballos, vacas, chivos, chanchos. Y bueno, después se sumaron otras más, que son, por ejemplo, las que habitualmente vemos en zoológico, como son monos, leones, o sea, en fin. O sea, hemos estado trabajando durante todos estos 20 años cambiándole la realidad y la vida a un montón de animales. ¿Y cómo hacen para poder sustentar el trabajo y, bueno, todo el cuidado que implica con los animales que reciben? Y bueno, esto es gracias a la colaboración de miles y miles de personas que todos los meses colaboran de diferentes formas, a través de tarjetas de crédito, visa, OCA, máster, cabal. También a través del 0908, por ejemplo, 8500, si donás todos los meses 500 pesos. O una fuente de ingresos muy importante para Animales sin Hogar es cuando, si tenés antel, a fin de mes te sobra un saldo, entonces agarrás y nos mandás un mensaje al 24200 con la palabra amigo, si donás 10 pesos de tu saldo, podés mandar todo el mensaje que quieras. Y bueno, se mantiene Animales sin Hogar y puede salvar todos estos animales gracias a la colaboración de miles y miles de personas. ¿Cuántas raciones de comida al día utilizan aproximadamente, como para tener una idea? Mirá, solo en perros y gatos comemos 17.000 kilos por mes. Solo en perros y gatos. Después hay otras especies, ¿no? Por ejemplo, ahora recién fuimos hasta el molino a comprar 4 toneladas de maíz para los chanchos. Y eso dura 10, 15 días y, bueno, después hay que comprar de vuelta. Y después tenemos todo el tema de los caballos, por ejemplo, también que se compran fardos redondos que son de 300 kilos cada uno en un día, capaz que pones 20 fardos, 30 fardos. Y bueno, está, porque necesitan comer. Lleva mucho trabajo todo esto que ustedes hacen. Si me tuvieras que hacer un estado real de situación hoy de la fundación, ¿cómo están? ¿Se necesita colaboración? Y se necesita colaboración. Mirá, nosotros suspendimos el ingreso de perros justamente porque, bueno, todos los meses nosotros esos 17.000 kilos nos representan como un millón, un millón 100.000 pesos más o menos. Y nosotros hasta el momento estamos pudiendo entregar 800, por lo cual se genera un déficit ahí todos los meses. Y bueno, eso se genera uno, dos, tres, cuatro, cuando pasa todo un año, digamos, se genera un montón de dinero. Y bueno, entonces de alguna forma estamos tomando medidas para, bueno, dejar de ampliar ese tipo de deuda. Y bueno, es que por ahora están suspendidos los ingresos a animales sin hogar para ver si, bueno, si logramos estabilizar eso. Necesitamos que se sume la gente, necesitamos que la gente que hoy no colabora o que colabora hoy aumente un poquito su colaboración o se haga padrino, digamos, por el monto que sea. Todo suma, digamos, y todo hace que podamos de vuelta estabilizar esa cuenta y podamos seguir ayudando. Si alguien ahora está mirando en la casa y te está escuchando y dice, ay, la verdad me gustaría colaborar. ¿Qué es ser padrino? ¿Cómo tienen que hacer? Y bueno, mirá, es bien fácil. Pueden, por ejemplo, ahora estamos recibiendo a través de WhatsApp al 091-318-644. Mandanos un mensaje ahí y te tomamos los datos, todo, y te damos todas las formas de colaboración. Si no, entra en www.animalessinhogar.com.uy y ahí tenés todas las formas de colaboración, con tarjeta, como ya te digo, con Visa, OCA, Master, Paypal, y después también lo que te comentaba de los 0908 o el mensaje de texto al 24200. ¿Qué tan importante es tomar conciencia de lo bien que hace uno también? En vez de comprar un perro, adoptar uno. Un gato o cualquier animal. Sí, siempre hablamos de perros, pero no, nosotros tenemos 1.060 perros, pero también tenemos como 300 gatos. A ver, creo que hay un sector, digamos, de la población, no sabría decirte si por edad o qué, porque ha tomado conciencia. Ha tomado conciencia y hoy se plantea adoptar y no comprar. Sí, entonces creemos que en eso hemos apoyado, digamos, y bueno, muchísimos animales, como podías ver, una que tuvo jovenidad, que estábamos hablando... Sí. Sí, que bueno, camina toda torcida, no sé qué todo, y que hoy por hoy está en proceso de adopción y capaz que consigue un hogar, digamos. Entonces, hay un montón de gente que ha tomado esa conciencia y eso es lo que de alguna forma ha ayudado también a animales sin hogar en ese proceso, digamos, de difusión y de ver que, bueno, que esos perros también necesitan un hogar y tienen un montón de cariño para dar. ¿Cuántos funcionarios trabajan acá, más o menos? En animales sin hogar, en total, trabajan unas 50 personas, más o menos, porque los perros, digamos, que están en la chacra, digamos, ahí necesitamos gente 24 horas. Necesita gente... Son diferentes turnos, por ejemplo, de 8 a 4, de 4 a 12, de 12 a 8 de la mañana, todo el año, no importa si es feriado o no, necesitamos gente ahí. Entonces, al final, entre el centro de adopciones, que es acá, la internación, que es ahí al lado, digamos, y la chacra y todo, necesitamos como unas 50 personas para funcionar. 50 personas, me decís, para funcionar entre la chacra y acá. Y claro, la verdad que uno ve, tengo la posibilidad de que estoy acá hace unos minutos antes de salir al aire, cómo los cuidan a los animales, lo bien que los tienen. Y la verdad que dan ganas de que la gente venga, que adopte. La verdad que no me llevo otro porque ya no tengo lugar, porque ya tengo una perrita, pero la primera que vi fue esa que me nombraste, así que ojalá que la gente se sume y siga viniendo a adoptar los animales que dan tanto cariño, ¿no? Sí, sí, nosotros, a ver, si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos es que en realidad los animales que viven animales sin hogar tienen una buena calidad de vida, digamos. O sea, no hay animales que vos digas, pa, mirá, qué horrible cómo están viviendo esos animales. No, no, eso no nos sucede, digamos, eso tiene un costo, digamos, sí, evidentemente, por eso tenemos tanta gente, por eso tenemos la infraestructura que tenemos, para que, bueno, los que tenemos tengan una buena calidad de vida. Hay muchos animales que van a vivir toda la vida con nosotros. Hay animales que, nada, los hemos tenido, yo qué sé, perros que los hemos tenido entre 12 años. Vinieron a nosotros chiquitos y, bueno, se murieron con nosotros, vivieron toda la vida con nosotros. Entonces, queremos que esos animales que no tuvieran la posibilidad de tener una familia, también tengan una buena vida. Bueno, te agradezco mucho por estos minutos y ojalá que mucha gente se sume a colaborar. Esperemos que sí, esperemos que sí. Muchas gracias. Nosotros cerramos desde acá y los invitamos a todos los que quieran colaborar con animales sin hogar, porque la verdad que es hermoso el trabajo que hacen. Nadia, los aplaudimos de acá, realmente, un trabajo maravilloso. Hay tantos animales abandonados, tantos animales desprotegidos. Ojalá algún día se tome una política en serio con respecto a la ley de protección animal. La verdad que es impresionante. Uno se asusta de haber seguido las redes de todos estos refugios y es impresionante, casos todo el tiempo. Y, bueno, nada, deseando que cambiemos un poco la cabeza y la forma de actuar hacia los animales. Gracias, Nadia. Beso grande. Hasta luego. Recordé una frase, perdón, pero soy muy defensora con el tema de los animales. Recordé una frase hace pocos días, estaba recordando.